Ahora vamos a hacer nuestro figurín de dama de 10 cabezas, hacemos una retícula de 10 cabezas que son 10 divisiones exactamente iguales dejando un pequeño espacio de 1 cm arriba y 1 cm abajo y eso que quede dependiendo del tamaño de tu hoja no importa si es carta u oficio lo divides en 10 partes en donde la primera parte es la medida de una cabeza en la segunda cabeza a la mitad van los hombros en la división entre la 2 y la 3 va el punto del busto que serían los pezones en un cuarto de la tercera cabeza va el límite del busto en nuestra cuarta cabeza a un cuarto ponemos la cintura a tres cuartos ponemos la cadera y el un cuarto de la quinta va a la pelvis sexta muslos, séptima rodillas a la mitad octava, espirilla, pantorrilla en la novena pues continuamos nada más la pierna y en la décima a un cuarto ponemos los tobillos en punta como si estuvieran tacones y los pies en donde finaliza entonces vamos a intentar que nuestra hoja no se nos mueva pero siempre regresamos al centro comenzando con trazar a la mitad de la cabeza en altura un círculo y luego nuestro maxilar o nuestra mandíbula siempre recordando trazar nuestro centro para que eso nos ayude a guiarnos nuestro centro siempre se traza hasta la pelvis bien, en nuestra altura de hombros ponemos una línea horizontal dependiendo también mucho de las proporciones si la queremos grande o más chica o más delgada es la medida que vamos a tomar si mi cabeza mide tres centímetros si la cabeza que yo estoy poniendo aquí mide tres centímetros yo puedo sacar una cabeza y una cabeza pero quedaría como muy anatómico y queda muy ancho entonces nosotros nada más vamos a tomar dos centímetros de ancho de cada lado y vamos a trazar nuestra primera división de cintura siempre la cintura va más delgada que los hombros siempre, siempre salvo que quieran figurines como más rectos e intentando que la misma medida que hayan puesto de los hombros sea la medida que estemos manejando en cadera y aquí hacemos un pentágono el mismo pentágono que va a tener esta línea marcada de la cadera nos va a servir mucho esto es como lo básico podríamos bajar un poquito nuestra cadera a nuestra división de cuarta y quinta cabeza eso es para un talle un poquito más largo que también aplica el otro es para un talle corto generalmente en moda se manejan figurines de talles cortos aquí vamos a poner nuestros hombros dos tercios adentro un tercio solamente afuera solamente nos va a servir para darle forma a la altura de este hueco de la cintura vamos a posicionar nuestros codos a la altura de la pelvis posicionamos nuestras muñecas a la altura de las rodillas posicionamos justamente la rodilla pero aquí ponemos un centro en esta diagonal lo que mida de aquí a aquí es lo que va a medir de aquí a aquí entonces aquí van mis rodillas a esta altura yo lo pongo si aquí van mis rodillas a esta altura yo lo pongo ok entonces con mi línea recta me voy a ir a seguir el círculo de la rodilla que yo puse y después no tocando el pico yéndonos un poquito más abiertos como uno o dos milímetros unimos cadera y pelvis con el círculo de la rodilla lo mismo aquí imaginando que no existiera del pecho todavía solamente es para darle como forma aquí hacemos un pequeño trapecio más ancho que el codo la medida de hombros y la medida del círculo de las rodillas es muy similar aquí hacemos igual un trapecio un círculo perdón un triángulo otro triángulo un triángulo otro triángulo tomando en cuenta que nuestra mano con la muñeca mide lo que mide una cabeza bien vamos a recorrer un poquito aquí tenemos marcado nuestra pantorrilla entonces lo mismo vamos a seguir con la misma línea de la misma distancia de abertura de mi pierna para que yo no tenga como confusiones de que una pierna me salga más abierta que la otra entonces en esta parte de aquí manejamos un arquito ancho más o menos 1.2 1.3 tobillo trapecio triángulo triángulo y triángulo porque los triángulos un poco cargados porque estamos hablando del dedo gordo es al que le vamos a dar como la la forma entonces en la parte de arriba únicamente nos hacen falta los senos los senos van a la altura de la línea punteada del primer cuarto de la tercera cabeza aquí al un cuarto de esta división perdón un tercio separamos en tres hacemos un pequeño triángulo y eso nos va a ayudar para nuestro trapecio del cuerpo este es el geométrico ahora le vamos a poner masa muscular vamos a agarrar un estilógrafo punto tres para darle masa muscular solamente vamos a dedicarnos a darle formas curvas a todo nuestro cuerpo quitándole los vértices que estén muy agudos o muy picudos y nos apoyamos con estos círculos que pusimos únicamente como para darles forma los senos siempre se anteponen a los brazos nunca se pone primero el brazo unimos estos huecos quitamos los picos del vértice de la cadera podemos dar un poquito de curva para dar un poquito de volumen a nuestra pierna y no dejarlas como tan flacas un poquito curva en esta parte interior solamente unas leves curvas un poquito curva en esta parte si las quieren muy delgadas no es necesario que lo pongan musculito es de dama entonces pueden ser muy delgadas si quisieran a mi a mi si me gusta darle un poquito de forma y redondeamos todos esos triángulos que pusimos inicialmente aquí redondeamos también en esta parte damos forma a nuestra pantorrilla sacando poquito para que no esté tan picudo de aquí y de aquí es más desvanecido siempre es un poquito más picudo de adentro nada más tengan cuidado de que sus dos extremidades tengan un ancho muy similar ayúdense mucho con su regla y lo mismo que en caballero podríamos únicamente darle esta forma redondeada o si hacer un pie con el tobillo y poner lomitas nuestro ombligo redondeamos la barbilla sobre todo en mujer para que quede un poquito más suave pueden ponerle división aquí en en el abdomen y listo